Bueno, muy bien, ahora sí, continuamos y tenemos como cada semana y hoy lunes tenemos a Carolina Sol Rodríguez que nos va a hablar de jubilados y pensionados como nos tiene acostumbrados. Sí, muy buenos días, Carlos. Gracias, Eli, buenos días, buenos días para todos, espero que estén bien, buen lunes. Buen lunes, fresco el lunes. Fresco, fresco, arranco tempranito, fresco. Exacto. Caro, contanos un poquito sobre la actualidad de jubilados y pensionados, como siempre hablamos, en qué situación estamos a hoy 29, ¿verdad? Hoy 29 de julio, ya estamos terminando el mes, así que las novedades que podemos ver en las páginas oficiales de ANSES son justamente sobre la jubilación de agosto, ¿sí? Recordemos que ahora mes a mes van cambiando las jubilaciones, así que bueno, lo que nos encontramos en estos días es que ya salió la información oficial que nosotros adelantamos un poquito la semana pasada, ¿no? Tengamos en cuenta que ya a fin de esta semana estamos en agosto, ¿sí? Tenemos estos tres días que queda de julio y ya arrancamos con agosto y la otra semana, ya por el 8, va a empezar el calendario. Así que el lunes que viene vamos a traer bien el calendario, pero sepan que para las jubilaciones mínimas va a arrancar el 8 de agosto aproximadamente, que es no este jueves de esta semana, sino el de la semana que viene, ¿sí? Jueves 8 de agosto. Bueno, vamos a repasar un poquito cómo quedan las jubilaciones de agosto, con qué se van a encontrar nuestros jubilados y pensionados por viudés, sobre todo cuando vayan al banco, ¿no? Así que bueno, lo que tenemos ahí es unas plaquitas de ANSES, ¿qué nos dice ANSES? Bueno, en agosto las jubilaciones y pensiones aumentarán un 4,58%, que es lo que hablamos la vez pasada y recordemos que este valor surge del índice de inflación de hace dos meses atrás, es decir, de junio. Así que ese es el valor que se incrementa la jubilación. Que hablábamos de que a pesar de que tenemos que decir que es una ventaja o es una buena noticia que solamente de inflación haya un 4,58%, pero considerando las jubilaciones mínimas, es poco aumento, ¿verdad? Sí, sí, es lo que... Una doble mirada. Sí, sí, la verdad es que viste cuando uno por ahí también, pensando que el número trimestral a veces parecía más grande o solía ser más grande y se sentía, ¿no? Ahora este incremento, lo que me pasa cuando me encuentro con vecinos y vecinas acá jubilados de salto, es, uy, caro, ¿viste lo que nos dan de aumento? Muy poco. Como que sienten que es, sí, sí, es como que es muy poco. Si vienes mes a mes, les pasa eso, ¿no? Como que siempre la corren de atrás a los jubilados y entonces, bueno, siguen pensando que es muy poquito y es lo que les pasa, no les alcanza. Exacto. Vendría a ser, esto es una pregunta, ¿vendría a ser lo mismo como se aumentaba anteriormente, nada más que es mes a mes? No, anteriormente la fórmula no era sobre la inflación. Ah, bien. Contenía datos inflacionarios, pero en realidad era una fórmula que tenía, una parte de acuerdo a los ingresos que tuviera ANSES, entonces si subían los aportes, si subían las rentas que cobraban ANSES, no solo los aportes, sino los impuestos que confluyen y son parte de la masa de dinero que ingresa ANSES, subía. Y otra parte era también por los incrementos salariales, ¿sí?, de los sueldos, que también iban relacionados con la inflación, por ende la inflación tenía que ver, ¿no? Sí, 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 siempre tiene que ver la inflación. Siempre tiene que ver, pero no era netamente así tan lineal, ¿no? Como que ahora es muy fácil saber cuál es el aumento porque no es un coeficiente, sino es directamente el índice inflacionario de dos meses para atrás, ¿no? De igual manera, el hecho de que sea dos meses para atrás, ¿es una desventaja o no? Sí, en realidad siempre hay que tener en cuenta que hasta por plazos administrativos no queda otra que tomar dos meses para atrás, ¿no? Porque la inflación de julio, por ejemplo, sale aproximadamente entre el 10 y el 12 de julio, para hacer un ejemplo. Y en realidad todo el proceso de liquidación de jubilaciones, de carga en el sistema, de información para enviar a los bancos, bueno, obviamente lleva todo un proceso y no pueden llegar en un mes a poder hacer todo eso. Es por eso que en general cualquier cambio en ANSES siempre se tomó a los dos meses. Así que en ese sentido, el problema es, como decimos siempre, Eli, ¿no? Esta fórmula arranca a partir de abril. Ok. Sí. Previo a eso, se tomaba trimestral. Sí. El primer aumento fue en marzo, ¿sí? Pero en marzo tomó la inflación de enero, de febrero y de marzo. Y nosotros tuvimos una inflación muy alta en diciembre. Claro. Nosotros tuvimos casi un 25% de inflación porque hubo una devaluación del 118% del dólar y hubo un salto inflacionario. Y al no contemplarse, esa inflación ya quedaron muy retrasados con respecto. Después, durante el año, tal vez van a encontrar muchas noticias que dicen, igualamos a la inflación en los aumentos, si contamos de enero, el primer semestre del año. Claro. Pero claro, pareciera que no hubiera existido diciembre. Claro. Eso que se perdió. Eso que se perdió de diciembre, o sea, el poder adquisitivo que se perdió, no solamente para los jubilados, para todos los argentinos, ¿no? En ese mes, en este caso de los jubilados, del tema que estamos hablando, no lo recuperaron. No, no. Y aparte, estos son números reales, o sea, cuando se presenta de dónde surge el ahorro, si se quiere, de dinero del gobierno nacional, hay dos ítems grandes. Uno es jubilados y pensionados, y eso claramente demuestra que la jubilación bajó, y otro es obra pública, pero quiero decir, son los dos elementos de los que se nutren las cuentas equilibradas en un punto, ¿no? Después hay un montón de otras cosas que no se han pagado y dan el superávit que a veces escuchamos tanto hablar, pero bueno, lo que nos importa es que hubo un ajuste aceptado en términos de jubilaciones, ¿no? Es algo que algunos dicen y otros no, bueno, es más o menos, no, acá no hay grises, los números tienen eso, ¿no? Exacto. Que son exactos, entonces, justamente, entonces la realidad es que ahí es donde perdieron mucho y claro, ya ahí arrancan para atrás, ya arrancan de la línea de partida a diez pasos menos. Y eso es lo que también viene sucediendo, entonces, obviamente, es una pérdida importante, es un ajuste importante, de por sí ya siempre están corriéndolo, es como que bueno, cuando suceden estas cosas, retroceden muchos pasos y tras que es muy baja la jubilación, siempre nos encontramos en esta situación de que la jubilación no alcanza. Claro, hay que decir con números reales, digo, y con lo que le pasa, esto podemos explicarlo como bien explica Caro y muy claramente, lo que pasa en cuanto a los índices que se toman, a los aumentos, etcétera, pero después en el bolsillo de la gente. La calle, ¿no? La realidad. La realidad. El relato se termina cuando vos vas al banco, cobras y después de ahí vas al supermercado. Exacto. Podemos explicarlo de una y de mil maneras, mire, se toman de esta forma, porque es mejor así, porque es mejor allá, o porque, bueno, no sé, en este caso, como bien dice Caro, pero bueno, lo que pasó en diciembre, no pasó, aparentemente, pero bueno, después en la práctica, en la diaria de la gente, en lo que hacemos todos, ¿no? Cobrar y ir al supermercado, ir a la verdulería, ir a la farmacia, y bueno, ahí se nota. Ahí se nota. Ahí se nota esto de cuánto es la canasta básica, ¿no? De un adulto mayor y que la jubilación está por debajo de ese valor y entonces sí, se nota y lo vemos en la calle y los jubilados te lo dicen, ¿no? Exacto. Siempre hubo quejas, yo estuve cuatro años al frente de ACES, y siempre, ¿no? Esto es alguna deuda histórica, como decimos siempre acá, pero bueno, al estar tan al límite siempre, cuando das un pasito para atrás, es muchísimo como se nota para la economía de nuestros adultos mayores. Bien, bueno, por lo pronto tenemos una especie de premio consuelo, ¿verdad? Claro, bueno, tenemos la segunda placa que vendría a ser como el premio consuelo, acá le pedimos al operador, que bueno, aparte del aumento del 4,58%, bueno, van a cobrar junto con su haber mínimo el bono de 70.000, el viejo y conocido bono, ya a esta altura podemos llamar así, Eli. ¿Cómo decirle viejo bono? No, el viejo y conocido bono de 70.000 pesos que viene acompañando estos aumentos desde diciembre por el mismo valor. Que no se actualiza, que no hay ninguna modificación, no se habla directamente del bono. No, 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 no hay... Porque si se habla de esto, ¿no? Decís, como ven, decís, bueno, en las páginas podemos encontrar un aumento del 4,58%, porque debido a la inflación de hace dos meses, todo muy lindo. Sí. Del bono no se habla. No, el bono sigue ahí porque obviamente es muy difícil sacarlo, pero no se habla. No, no se habla ni se está evaluando... No, a mí me parece que no es un instrumento, o sea, a esta altura está claro que no es un instrumento que quiera utilizar el gobierno para ir aumentando las jubilaciones, ¿no? Más bien es algo que queda ahí porque entienden la situación de que no lo pueden sacar de golpe, pero que es algo que en un futuro próximo o mediano no va a estar más, ¿no? Es una cuestión... Es como paliativo por el momento. Por el momento porque es muy difícil sacarlo de golpe y tampoco lo quieren incorporar todavía o no pueden incorporarlo haciendo los números que tienen que hacer, o no quieren o no pueden, no lo sabemos, pero no lo van a incorporar todavía a la jubilación, que ese debería hacer el paso para después decir, bueno, sí, lo incorporé y sigo con estos aumentos que considero que tienen que ser todos los meses conforme a la inflación, ¿no? Pero bueno, por el momento no hay información. Perfecto. Vamos a ver... ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría entonces la jubilación? Bueno, ahí vemos, está en 225.400... No veo porque no me traje los... ¿454.42? Ahí él y mi asistente me lo dice. Tremendo. No, sí, 225.400 más el bono son 295.454.42 el haber mínimo. A eso va a ser. Siempre tengan en cuenta que, como decimos, ¿cuánto se tendrían que encontrar en el banco? Eso menos el aporte de PAMI. Exacto. Así que cálculenle aproximadamente 7.000 pesos menos, 8.000 pesos menos, sí, pero deberían estar nunca por debajo de los 285.000 pesos, siempre que no tengan crédito, por supuesto, como decimos, siempre. Bien, bien. Tengan en cuenta porque, claro, después, si no, uno se asusta, ¿no? Claro, claro. De encontrar menos. Y sepan que lo tienen que encontrar de una en el momento que es el día de cobro. ¿Qué quiero decir? No está desdoblado porque pasa eso que algunos dicen, me parece que no me pagaron el bono. Si no está el día de cobro, acérquense a ANSES para averiguar si corresponde o no. Es muy raro, debo decir, Eli, que haya errores en la liquidación. Esto fue siempre así. La gente viene y dice, me corresponde el bono y no me lo pagaron. Y cuando vamos, cuando van a ANSES, las chicas le explican que no les correspondía. Claro. Por algún motivo que ellos no estaban teniendo en cuenta. O demás, no. Tengan en cuenta que vos podés tener dos jubilaciones mínimas, es decir, una jubilación y una pensión. Y entonces, por más que sean mínimas, no te corresponde el bono en ninguna de las dos. Esa es otra discusión. Porque esa es la primer confusión, ¿no? En una me lo tendrían que pagar, en otra no. Está bien que ahora, después de tantos meses, ya como que la mayoría lo sabe. Lo sabe. Y como no ha cambiado quien cobra el bono, ya lo saben. Pero bueno, recuerden eso, ¿no? Que solo tienen que tener un ingreso hasta 295 mil pesos. Si tienen más, sumado dos cosas, así sea una pensión no a jubilación, no les va a corresponder el bono. Excelente. Excelente. Oye, Caro, bueno, esto entonces continúa con total normalidad y empiezan a cobrar. El 8, sí, vamos a traer el lunes que viene, que es 5, vamos a traer el calendario, pero el 8. Sí, el 8 empiezan a cobrar y después vamos a hablar un poquito. Hay ahí, no siempre hablamos nosotros del tema de la edad jubilatoria, Eli, y hace unos días atrás comenzaron a salir, se hablaron, ¿no? Yo te iba a decir algo de eso, pero no sabías así. Primero, tranquilidad, no hay ningún proyecto todavía presentado. Eso, las modificaciones de una edad jubilatoria tienen que ser por ley. Hablamos de esto que se habló en medios nacionales sobre todo, y en algunos medios gráficos también, sobre todo en redes, de que se modificaba la ley jubilatoria a las mujeres a 75 años. Se aumentaba la edad jubilatoria, sí, para todos, porque nadie se jubila a los 75, claro. Hay dos versiones o hay dos ideas del gobierno nacional, ¿no? Una es subir la edad de la mujer, que es de 60 a 65, e igualar para hombres y mujeres a 65, y otra, en realidad, es llevarlo directamente a 75 años para ambos. A uno lo sube en 15 años y al otro 10, ¿no? A la mujer 15 años más, al hombre 10. Entonces, obviamente, esto tiene varias argumentaciones, hay que decir, por parte del gobierno. Uno es que la expectativa de vida ha crecido desde el año 60, cuando se estableció esa edad, a hoy, la expectativa de vida ha crecido, que esa es una realidad, ¿no? A medida que avanza la sociedad, los avances científicos, diferentes cuestiones, bueno, la expectativa de vida va creciendo. Y la otra es que es insostenible, como está el sistema previsional. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, si nosotros estiramos la edad jubilatoria, tenemos dos efectos. Primero, más gente va a trabajar, se supone, por un lado es el pensamiento, ¿no? Yo estoy tratando de ponerme en la cabeza del gobierno nacional. Sí, sí, explicar lo que ellos plantean. ¿Por qué? Entonces, ¿qué te dicen? Bien, se incorporan más personas o porque van a pagar, en vez de jubilarse, van a seguir trabajando 10 años más, 15 años más, y por ende vamos a tener más empleados y vamos a tener menos jubilados. Porque, claramente, no es lo mismo jubilarte a los 75 y pagar jubilaciones para el gobierno. Entre los 75 años, lo que vivas, supongamos 90 para hacer un promedio, pues pagas por 15 años jubilaciones. En cambio, si te jubilas a los 60, el Estado durante 30 años paga jubilaciones. Entonces, esos son más o menos los argumentos. Por otro lado, bueno, tenemos muchos argumentos para decir que esto no es así, ¿no? Claro, que la práctica, como siempre decimos, ¿no? En el relato puede ser una cosa, pero la práctica es otra. Sí. Imagínense, lo primero con respecto al mercado laboral. Sí, claro. Es que también otra cosa que se dice es, bueno, si nos cuesta insertar a los jóvenes en el mercado laboral, más va a costar porque también el ciclo de la rueda laboral está relacionado con que suben empleados jóvenes porque los más grandes se van jubilando. Se van jubilando. Si esos grandes no se jubilan, las fuentes de puesto laboral no quedan vacantes para los nuevos jóvenes. Claro, va a ser más difícil para la institución. Entonces, es como la sábana corta, ¿no? Si corremos la sábana para que sigan estando los jubilados o los adultos mayores de 65 años, por decir algo, para no confundir. Sí, 10 años más esa gente va a trabajar, pero son 10 años más que se ralentiza, que ingrese al mercado laboral un joven después de que se tiene 18 años y sale al mercado laboral. Entonces, no es tan lineal, ¿no? Todo tiene, no, no, son cosas... Además, también en la práctica convengamos que si, por ejemplo, siendo mujer a los 45 años no te toma nadie. Hay que ser realista. Sí. Ya a esa edad las mujeres, ¿no? El hombre por ahí también tiene todavía un margen ahí de edad. Sí, depende del saber, ¿no? Sí, depende de la capacidad que tenga. La mujer por ahí le es un poco más difícil en ese aspecto. Imagínate que si vos querés, tenés que ingresar, no sé, no estabas trabajando o estabas trabajando, pero cambiaste de trabajo y necesitas otro trabajo, a los 40, 45 años no te toma nadie y vos tenés que trabajar para jubilarte hasta los 75, se complica. Sí, eso es lo que también se plantea. ¿Quién te va a tomar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque cada vez las edades para las cuales se toma gente es menos de 35 años, te diría yo. Entre 18 y 35. Entonces, bueno, ¿qué hago si pierdo el trabajo? Tengo que esperar 30 años. Para jubilarme. Para jubilarme. ¿Y qué hacemos mientras tanto? O sea, estamos hablando por más que tengas los aportes, ¿eh? Porque por ahí podés tener los aportes, o sea, que en vez de aportar 30 años vamos a aportar 45. Sí, mirá, yo siempre pongo ejemplo. A mí me faltan 3 años para cumplir 48 años y yo voy a llegar con 30 años de aporte porque mis primeros aportes fueron a los 18 años. Entonces, yo voy a tener 48 años y yo voy a tener mis 30 años de aporte. O sea, que vas a aportar... Por supuesto, podría jubilar, esperar, tendría que seguir trabajando como corresponde hasta los 60 hoy. Pero bueno, tendría que esperar 27 años más, que si sigo trabajando esos 27 años, llegaría con 57 años de aportes, por ejemplo, ¿no? Una persona que ha trabajado toda su vida y ha podido aportar y le han aportado las dos cosas, bueno, llegarías casi con 57, 58 años de aportes. Ah, bien. Nosotros hablábamos un poco con esto, obviamente, porque uno tiene en la familia siempre, ¿no? Es familia, gente amiga o conocidos que, bueno, o se están por jubilar o se quieren jubilar o se van a jubilar dentro de 2, dentro de 3 años, qué sé yo. Y mi suegra me decía, ya me duele la cintura que si me llegan a aumentar hasta los 70, le faltan 3 años para jubilarse. Claro. Y nada, pensar que te faltan en vez de 3, te faltan 15, es una locura. Sí, sí. Lo mismo para los hombres, obviamente. Tenemos un compañero acá que se quiere jubilar, no sé si lo vamos a dejar jubilarse, pero se quiere jubilar el año que viene y le llegan a decir, no creo que salgan menos de un año, pero le llegan a decir, pero por ejemplo si pasara, se está renegando. Lo estamos viendo. Pero si pasara, por ejemplo, en el hipotético caso que pasara, una persona que aportó 30 años, que trabajó 30 años, que ya tiene los 65 cumplidos, tiene que trabajar cuánto, 15 años más. 15 años más. Es una barbaridad. Sí, es una locura, por lo menos que arranque así de cero. Pero, a ver, esto de lo que hablamos no es un rumor, ¿no? Es real. Porque a veces los medios por ahí exageran. No, no, ustedes me conocen. Si fuera así, yo se los diría. No. Claro. Por empezar, hace poco, algunos han escuchado también en los medios, se firmó el 9 de julio, se firmó el pacto de mayo, ¿no? El pacto de mayo. Uno de los puntos del pacto de mayo es, justamente, modificar el sistema previsional, ¿no? Así que esto no es algo que está oculto, ¿no? Que, bueno, se filtró. En realidad es una decisión de la cual el presidente ha hablado muchísimo ya. Está plasmado también como en una intención de modificar, de dar la alternativa también a un sistema de jubilación privada, como hubo en algún momento las AFJP. Entonces, son cuestiones de agenda del presidente. Sí, sí, es un tema. No, no, no es que es algo que nosotros sospechamos que va a algunos sospechosos. No, no, no. O sea, y se ha hablado ya con fuentes del Gobierno Nacional que indican que sí, está en carpeta, se está trabajando en un proyecto para que esto se modifique, hoy no está nada presentado, porque también se está buscando ese consenso necesario en diputados y en senadores. Entonces, es probable que por el momento solo estén conversaciones. Pero sí es un proyecto y una definición del Gobierno Nacional. Quiere extender la edad. No sabemos, puede haber gente que piense a los 75, hay gente que va a decir, no, como todo eso después en las mismas negociaciones y en la letra chica se va afinando. Sí se lleva a todos 65, sí se sube hasta 75 o a 68 o a 70. Bueno, no lo sabremos hasta que no haya una presentación en firme. Pero vamos a escucharnos, Eli, seguramente en estos meses y días charlando de estos temas, porque bueno, está en la agenda del Gobierno Nacional. Hoy podemos decirlo. Algunas veces, años atrás, que surgían esas noticias de que por ahí el Fondo Monetario lo pedía. Entonces, hemos venido acá y hemos dicho rotundamente no, no es decisión del Gobierno Nacional que esto suceda, no va a pasar, quédense tranquilos. Pero hoy no, hoy es una cuestión de agenda del Gobierno Nacional. Es un tema que está obviamente en las carpetas del presidente o del Gobierno Nacional y bueno, que ya se ha planteado y que bueno, tenemos que estar atentos porque claro, son modificaciones o circunstancias que realmente afectan a una gran parte de nuestra sociedad y que a todos nos interesa porque todos pretendemos en algún momento jubilarnos. Así que es un tema para todos, no solamente para los jubilados, sino también para los que están trabajando, para los que están en actividad, para los que se están por jubilar. Así que bueno, es un tema para todos. Es un tema para hablar y como siempre decimos, acá lo vamos a tratar dando todas las argumentaciones y tratando de explicar y que la gente también pueda sacar con información sus propias conclusiones y su posicionamiento ante esto que probablemente sea como fueron hasta ahora las modificaciones que se vienen dando en el Gobierno Nacional o los tratamientos por ley o por DNU. Probablemente sea un tema de agenda nacional de toda la ciudadanía, así que nosotros lo que vamos a venir a hacer acá también es tratar de dar todos los puntos de vista, qué piensa el Gobierno Nacional, qué hay la biblioteca que dice que sí, quién dice que no, qué ejemplos hay en otros países. Bueno, tenemos un montón de información para ir desarrollando a lo largo de nuestros encuentros este tema de ley. Exacto, pero por el momento, bueno, es un tema del que se está hablando y que obviamente ya lo han publicado diferentes medios nacionales y que estamos atentos a ver qué decisión se toma o si se va a tratar en el Senado y en diputados que, bueno, que son con quienes hay que consensuar, ¿verdad? Exactamente, esta es una modificación que tiene que salir por ley. Exacto. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, buena semana para todos.